Tu le das la mano Creyendo que son tu familia o tu hermano Después se te viran Toda mentira y todo fue en vano Metí la mano por ellos en el fuego Y me quemaron Solo se cracharon Solo se cracharon Tu le das la mano Creyendo que son tu familia o tu hermano Después se te viran Toda mentira y todo fue en vano Metí la mano en el fuego por ellos Y me quemaron Solo se cracharon Solo se cracharon Por eso ya no corro más con fake Me cuesta mirar a la gente y creer Algunos mienten por puro placer Para darse de algo que en verdad no es Lo mío es distinto, te cuento la río Siempre ando en la mía, siempre hago mi vida Ustedes son bla, 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 pero todo mentira No voy a dar nombres porque eso no es de hombre Pero no seas hombre Cuando todos los tuyos después se te viren Y ya ni te honren Esto es lo que hicieron, solo fue un impulso Pa' que yo lo logre No traiciono a lo mío, porque yo sí sé de valores De mente abierta y de boca cerrada De boca cerrada Esto es lo que dicen, no me importa nada No me importa nada No compito con nadie, solo conmigo Y trato de hacerme jugada Yo ya no estoy pa' la pavada Yo ya no estoy pa' la pavada Alta secuencia, yo ya no soy ese niño que vivía en penitencia Si quieren callarme es que vengan de a uno Pero aguanten la consecuencia Yo vengo de cero, mi hermano, pero te juro que me sobra experiencia Tu respeto se compra, el mío se gana Esa es la gran diferencia Alta secuencia, yo ya no soy ese niño que vivía en penitencia Si quieren callarme es que vengan de a uno Pero aguanten las consecuencias Yo vengo de cero, mi hermano, pero te juro que me sobra experiencia Tu respeto se compra, el mío se gana Esa es la gran diferencia Ya, hey, callan la CDC Hey, tú le das la mano creyendo que son tu familia o tu hermano Después se te viran todo mentira y todo fue en vano Metí las manos en el fuego por ellos y me quemaron Solo se cracharon Solo se cracharon, yeah, yeah Tú le das la mano creyendo que son tu familia o tu hermano Después se te viran todo mentira y todo fue en vano Metí las manos en el fuego por ellos y me quemaron Solo se graciaron, bitch